¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis mi gente bonita y preciosa? Espero que estéis súper bien, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un sorteo internacional un sorteo de verdad que es que me daba mucha penita en el anterior sorteo de que sólo saliera una ganadora porque habéis participado muchísimas, muchísimas personas y me he dicho, él y ella arranca con otro sorteo de útiles escolares bonitos, molones y bueno, aquí estoy con el sorteo de verdad que los hago con muchísimo cariño, con muchísimo amor para vosotras porque a mí esto no me lo regala nadie y bueno, yo estoy encantada de poder haceroslo Bueno, voy a enseñaros las cositas y luego os doy las bases para poder participar que son súper, súper sencillas Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este detalle que tengo aquí que es esta mochila súper bonita, de verdad que me encanta es una mochila llena de corazones, una mochila bastante grande y bueno, vamos a enseñarla por detrás mírate las asas, son de corazoncito la parte detrás de la mochila es acolchadita en tono fucsia en los laterales tenéis bolsillos para meter pues vuestras botellitas de agua o vuestras bebidas después en la parte... vamos a abrirla, vamos a abrirla en la parte interior es bastante grande como veis, bastante grandita, acolchadita y luego también en la parte delantera tiene un bolsillito que bueno, es bastante también grandito y os caben bastantes cositas como en el anterior surteo os encantaron las libretas estilo Mr. Wonderful os he conseguido otras dos, os he ido a comprar otras dos y es esta aquí en tono rosadita y bueno, esta nos dice quien ríe mucho escribe mejor y sé que os ha encantado y la otra que elegí uy, voy a poner la libreta ahí es esta en tono malvita que nos dice la vida son momentos y los escribes duran para siempre vamos con otro detallito y es esta agendita que veis aquí un poquito más grande para que podáis escribir todo lo que queráis yo tengo una igual que ya la tengo ya prácticamente por la mitad esta como veis está plastificada y todo la he mandado a pedir para vosotras y pone ser yo me hace muy feliz bueno, estáis viendo el diseño es súper bonito y bueno, seguimos con más cositas no puede faltaros un neceser y bueno, en este caso he elegido este que es de Disney de la bella de la película de la bella y la bestia es precioso en un rosita palo y la verdad que me ha enamorado cuando lo he visto por detrás no tiene dibujo solamente es rosita y por delante es donde tiene todo el dibujito os cabe todo perfectamente vuestras cositas personales aquí mirad y bueno, me parece súper bonito vamos con más detallitos y no nos pueden faltar bolígrafos para escribir ¿verdad? bueno, este estilo bolígrafo siempre está rondando por aquí en casa y también os he mandado a pedir estos que veis aquí y bueno, me encanta este en rosadito con corazón es uno de los que yo más utilizo este de aquí en azulito con limoncito y este más con líneas azules y blancas bueno, yo creo que os van a encantar y son súper lindos vamos con sacapuntas ¿verdad? porque también nos hacen falta sacapuntas y en este caso he elegido este modelo que nos trae dos sacapuntas en tono malva y en tono amarillo así en una especie de forma de cohete pero tienen unos muñequitos súper graciosos que son como kawaii a ver si se pueden apreciar mirarlos ahí súper graciosos y bueno es que me encantaron desde que los vi otra cosita que también se va para el sorteo es esta carpetita de aquí esta carpeta que está hoy está plastificada ya cerrada es una carpeta para que llevéis dentro vuestros trabajitos y los llevéis más cómodos y no sé os estropee dentro de la mochila no puedo abrirla porque está plastificado pero tiene como un un velcro aquí ¿vale? y bueno mirad es toda en tono fucsia y negra es un color muy bonito y creo que os va a venir genial y por último y no menos importante esto que veis aquí que es un blog de notas mirad que diseño más chulo tiene ¿vale? esto no se separa viene dentro y bueno esto es para que lo peguéis pues donde queráis en vuestro cuarto mirad el blog de notas que grande es con su lapicito y bueno mirad por detrás ¿veis? tiene los imanes para que lo peguéis donde queráis en vuestro cuarto y podáis tomar todas las notas que queráis pues bueno hasta aquí todas estas cositas molonas que entran dentro de este sorteo que estoy segura que os van a encantar y os voy a dar las bases para que podáis participar son súper fáciles y sencillas lo primero es que tenéis que estar suscritos a este canal de Eleya blog lo segundo es que tenéis que tener las suscripciones abiertas o públicas para comprobar el día de la resolución del sorteo que estáis suscritos a este canal de Eleya blog lo tercero es darle un like a este vídeo y lo cuarto lo último dejarme un comentario donde pongáis la palabra participo y por favor no dejéis más de dos comentarios por persona podéis invitar a quien queráis a vuestra madre a vuestro padre a vuestro hermano a quien queráis de verdad este regalo es para una de vosotras y si queréis participar porque lo queréis para vuestra hija para vuestra prima para quien sea que vosotros queráis podéis hacerlo también ¿qué más os digo? os dejo todo esto en la cajita de descripción por si os surge alguna duda para que lo podáis leer os mando un besito muy fuerte y sobre todo muchísima muchísima suerte si os quiere muchísimo muchísimo que me como hasta el pelo muchísimo a todas y a todos un beso enorme chau chau chau